¿Quién se va a acabar en llanto? Ay, al sentir el silencio, ay, hombre, cuando yo ya no esté Ay, al sentir el silencio, ay, hombre, cuando yo ya no esté Sé que a ti te va a doler, soy quien se va de tu lado Ay, con el alma partida, ay, hombre, recordando el ayer Ay, con el alma partida, ay, hombre, recordando el ayer Tormenta de amor, tormenta de pena Tormenta de amor, tormenta de pena Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor Tormenta de amor, tormenta de amor, en mi corazón Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor Tormenta de amor, tormenta de amor, en mi corazón Te juro que sí Y hasta sé que llorarás como las nubes en invierno Solita te has de culpar, por haberme hecho un desprecio En la tormenta de amor, el corazón es el que sufre Se derrumba la pasión, y la razón se me confunde Tormenta de amor, tormenta de pena Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor Tormenta de amor, tormenta de amor en mi corazón ¡Suscríbete al canal!